El caso está en manos de la unidad de indagaciones previas de la Fiscalía y pone al exfiscal Galo Chiriboga frente a un proceso de investigación que no prosperó cuando ejercía el poder de fiscal. Que todo el proceso sea imparcial y que no seamos volados nuevamente por el doctor Galo Chiriboga. Esta pareja de alemanes, Bárbara Heidenger y Edmund Kladeck, revelaron la extraña forma en que en 1999 Galo Chiriboga se hizo de su casa. Avaluada en más de un millón de dólares, los Kladeck Heidenger aseguran que no se les pagó el justo precio. La compraventa se habría ejecutado a través de la offshore que Chiriboga constituyó en Panamá, Madrigal Corp, una empresa con valor en acciones de no más de 10 mil dólares. Para entonces, Chiriboga explicó sus motivos. La inversión que origina toda esta operación financiera responde a un crédito otorgado por un banco ecuatoriano, que es el Banco Ganadero y Agrícola, en favor de una familia alemana que incumplió su obligación de pagar ese crédito. Y yo tenía una inversión en ese banco. Ese banco no honró la obligación conmigo y por lo tanto lo único que hizo es decirme, mire, tenemos este proceso, sígalo usted para ver qué cobra. Los Kladeck denuncian que Chiriboga, como abogado del banco acreedor de la deuda de su casa, los engañó y terminó adquiriéndola en menos de la décima parte de su avalúo comercial. Para conseguir quitarnos nuestra casa, impedir nuestros reclamos judiciales y luego ocultar el bien a través de compañías en Panamá. En su denuncia, la pareja de ciudadanos alemanes han solicitado que a Chiriboga se lo investigue por varios delitos, entre ellos la falsificación de documentos públicos, el abuso de confianza, lavado de activos y perjurio. Fausto Yepes, 24 horas.